momento en el que allá en Rumanía se reporta una especie de de sinjol ahí está un automóvil con con una señora y un niño por suerte no les pasó absolutamente nada pero el susto obviamente pues tremendo ahí alerta mundial en Twitter y otros más pues han estado compartiendo esta imagen este pues que ha sorprendido en este país según lo que reportan es una mujer de 47 años me parece la señora 43 años la mujer y su hijo que no se no se sabe la edad pero pues se ve que es pequeñito no les pasó nada la gente de volada pues fue ahí ayudar rapidísimo rapidísimo según lo que reportan esto fue en cerca de una guardería donde iban a dejar al niño esto fue en Bucarest en Rumanía los adoquines se dieron o más bien la tierra bajo los adoquines se dio donde había tuberías etcétera y se hizo este agujero el niño salió del coche perfectamente la madre también y bueno pues obviamente fue un tremendo susto a la hora de entiendo yo que apenas iba a dejar al pequeño no sí 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 pero tuvo mucha suerte que ese camión no sé no sé si se viniera encima fíjate que sí porque si hubiera sido diferente el resultado tantito más que que se hubiera abierto el agujero este y se la vea totalmente ese camión pues mira fue fue así que sorprendente en el rescate en en es en minutos es rapidísimo es rapidísimo ahí está ahí está ahí está el pequeño y la madre pues también que está en perfecto estado todo este tremenda situación de una vez también vamos con una noticia en la que aseguran que ya pues han designado los nuevos líderes para lo que es este grupo terrorista de hezbollah si bueno según esto según informan después de 72 horas después de que sucediera el ataque en arrala ya se tenía preparado una nueva línea de comandantes y una nueva personas que dirigían hezbollah esto es algo que se informa el día de ayer por la fuente de reuters donde citaron dos fuentes familiares con estas operaciones según el informe el grupo respaldado por irán pues aún tiene un arsenal por por el de armas o sea tienen están bastante cargados todavía incluyen misiles de precisión y que no sé que no han sido utilizados dicen ellos todavía no han sido utilizados y esto llama la atención dijeron que cuatro fuentes familiar familiar familiarizadas con la operación pues dicen que los ataques de este momento todavía han sido han sido pequeños para lo que ellos tienen la capacidad de hacer o sea si tienen si hay una capacidad entonces más grande si que no lo han utilizado ahorita pues no sé por qué verdad digo se sabe que tienen misiles guiados y otras cosas que no se les ha visto ahorita pero pues esto lo confirmaría no exactamente pues bueno este nuevo centro de mando ha seguido funcionando porque no se han detenido esa es la realidad a pesar de lo que de toda la destrucción que ha logrado hacer israel en cuanto a su árbol de dirección pues no han no se han detenido yo pensé que iba a haber una pausa después de lo de narrala lo de los vipers todo este rollo pero sin embargo no ha sucedido y pues los combatientes aún han podido disparar todos sus cohetes sus misiles y según esto una tercera fuente cercana a hezbo la dijo que el grupo y te está librando ahora lo que es lo que llaman ellos una guerra de desgaste otra fuente también familiarizada con las operaciones de hezbo la dijo que tienen una red telefónica fija que es exclusiva para el grupo y solamente es ese es esencial para cuestiones esenciales de comunicación actuales y pues esto es muy difícil que la vayan a destruir o sea es como un teléfono pues los que se usan habitualmente no celulares no walkie talkies no nada de esta nada que sea digital bueno esto significa que a lo mejor quieren aparentar estar desorganizados a lo mejor no los están tantos a lo mejor ya desde hace rato porque ahorita lo que menos les conviene es que se sepa cómo está el liderazgo bueno para como pues ha sabido muy bien digamos descubrir o filtrar todos estos grupos sospechándose por cierto de un general iraní que ahorita está detenido un tema que pues bueno ya iremos esté pues comentando más adelante sobre sobre lo que vaya surgiendo antes de continuar con otros temas de la zona no no se falta algo de eso si no al rato regresamos con otros temas bien interesantes pero hay una noticia que me gustaría comentar que se me hace pues bien interesante y pues padre para el fin de semana miren si ven esto que se parece como al santo grial bueno pues resulta que en una tumba una tumba que por cierto por ahí estuvo grabando indiana jones todavía lo más loco no o sea encontrar una tumba secreta exactamente en el lugar de rodaje de la película de indiana jones en petra y lo más loco de todo es que encontraron esta copa antigua que se parece al santo grial al menos el que sale en la película de la película de la película se parece bastante entonces qué locura y qué interesante y bueno pues este suben una de las fotos de digamos de los arqueólogos sube una foto con con el traje totalmente igualito al de indiana jones pero se me hace muy interesante la noticia según reportan se descubrieron al menos dos esqueletos debajo de lo que le llaman casna o también tesoro y puede ser la mayor colección de restos humanos encontrar en un lugar dentro de petra allá en jordania que está súper interesante no la verdad este que más que más sabemos de este tema bueno pues el maestro que está formando a son también hay muchos estudiantes ahí que están apoyándolo pues están tratando de mantener pues está este interés no en lo que es la arqueología un tema bien complicado además en esta tumba han encontrado al menos dos esqueletos humanos y artefactos que se utilizaron al menos hace dos mil millones de años dos mil años de antigüedad perdón bueno eres el doctor pierce paul chrisman director ejecutivo del centro americano de investigación desenterraron esta antigua tumba en una expedición junto con alumnos de esta universidad vamos que pues están bien emocionados haber hecho este encuentro aparte muy muy al estilo este película no es exactamente éste se ganaron un premio se llama de samsung soft of tomorrow steam competición buenísimo pues pues ahí está el asunto vámonos a otros a otros temas también interesantes fíjense que lituania está mostrando estos tanques de guerra aquí lo aquí los vemos tanques de guerra bueno más bien lo que están haciendo aquí es probar probar estos como defensa sistemas de defensa obviamente usando tanques de ellos pero están usando estos sistemas de defensa estos que vemos aquí estos para ver si si pueden ser superados por un tanque y así saber si pueden detener a los rusos o a los bielorrusos en dado caso de un ataque lituania está poniendo a prueba estas barreras antitanque de hierro que se van a sumar a los sistemas de defensa como esos triángulos o picos que se llaman dientes de dragón que también han puesto en distintos puntos están llenando lituania toda la frontera con este tipo de defensas aparte también de minas que están poniendo esto porque tienen el temor de que en cualquier momento pudiera venir ya sea una invasión de bielorrusia o de rusia realmente se lo han tomado muy en serio si no es que sabemos que caliningrado es un punto que en cualquier momento podría generar un problema tentaciones y tentaciones si es que está de verdad que rusia lo movió muy bien las barajas para quedarse con ese pedazo con este pedazo y caliningrado les da miedo esa parte la que sienten que van a querer unirla con bielorrusia o algo ahora este es otro ángulo de una imagen que pusimos hace rato nada más para decirles que pues bueno esta explosión ya se tiene más datos se produjo en la gasolinera ubicada en la capital de chechenia en la parte sur de rusia a la parte árabe de rusia que pues bueno llamó la atención el día de hoy en una explosión bien espectacular bien grande este es en la región se llama go grosney en chechenia como dijo pepe y al menos cuatro personas resultaron heridas entre ella una mujer y un niño que fueron alcanzados por los escombros estaba muy cerca de de una guardería una escuela de niños chiquitos y bueno desafortunadamente pues si dejó estos estos heridos se decía también de fallecimientos pero bueno no se ha aclarado no se ha confirmado no se ha confirmado pues bueno de sus ataques bueno ataques perdón esos accidentes que suceden que de repente dices será algo un accidente o bueno vámonos a otro asunto importante y y y y y y